Aquí, llegando al trabajo y a mi hijo se le antojaron unas hamburguesas, que no, como mi esposa está trabajando todavía Dije, podemos hacer unas hamburguesas hace rato, que no sacamos carne para hacer nada Y me encontré esta panela y la corté en pedacitos Dije, voy a hacerla aquí porque ya tiene rato, no se nos va a echar a perder, la voy a hacer así Nunca la había hecho, a ver si me se va a la boca Nunca la había hecho así y voy a ver que tal sale Sí, panela, o sea, desde aquí no creo que sea de México, porque no sabe igual, pero bueno Está más o menos, ya sabe, a ver, 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 a ver Está muy bueno en Chicago, aquí Y eso lo que le estoy haciendo son cuadraditas Aquí también hay un pedacito de chorizo, también lo estoy haciendo ahí, se me hizo con la boca Está un chingo el chorizo Y ya andamos haciendo la panelita aire Ay, güey, como que sí, se me quiere pegar, eh, pero Nomás que Ay, jajaja, es un piezo de rato Nomás se quede media Media asadita y ya Y ya está bueno, pues hacemos los saquitos al rato Ya que no hay nada Acá tenemos otra cajita de Otra cajita de Las hamburguesas que ya habíamos hecho No hay nada No me acordaba que teníamos Ya teníamos una caja y compramos dos Y este es el sazón que le estoy echando a las hamburguesas Para las racheras No se va a la boca otra vez Que siempre le he hecho de esta la carne, me gusta un chingo O sea, bien chingona la carne Muchos que dicen, me dejó un comentario Que era un argentino Que la buena carne Solo era sencillita Era mejor Pues depende de la carne Pero pues queda aquí en sus gustos, no? Quiero decir, le he hecho sazones Esto no se me desbarata Queda aquí en sus gustos, no? A mí eso me gusta con limón y cerveza Y sal de mar, pues queda quien se le gusta sola, pues sola ¿Verdad? Lo bueno que lo corté así ¿Cómo se dice? Graciasita Para que así nos hubiera desbaratado Queda más delgadito Ya se me quiere Ya se me quiere ¿Cómo se dice? Desbaratar Pues si ustedes lo hacen La estoy moviendo mucho, pero yo creo que Regularmente no se tiene que mover Otra vez Ya está de hambre Y para que salgan chingonas No, pues todo nomás quería enseñarles Está bien caliente Ahorita aquí en Chicago Y pues hace unas hamburguesitas Les voy a enseñarles Está todo muy grosso Le vamos a hacer una chingadita Y le vamos a cambiar para el otro lado Aquí me da el sol de puro de acá Les traigo un sombrero El sombrero más chiquito que me encontré allá En 7 millas Lo vamos a cambiar para el otro lado Y después les enseñamos ¿Qué vamos a hacer aquí? Un día ordinario En la casa de los Parra En la casa de los Parra Y ya está Están haciendo más videos Para detenernos Para detenernos En la casa de los Parra En la casa de los Parra En la casa de los Parra